Música Mariada por la ilusión De ver al mundo sobre sí No le importa si lo blanco se oscureció Parece feliz Podría haber sido mejor No seas valiente al decidir Lentejuelas no te sirven, no reluces más Vuelve a vivir Si no veas el olvido No sabes vivir Falta de ilusión ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir Mejor Presientes vueles el dolor Que se presenta al respirar Que no te importe si no puedes Si no quieres más Vuelve a soñar Si cada día mata el sol O cada vez escuchas más Si no hay naves que te lleven Donde estar lejos Vuelve a caminar Si no veas el olvido No sabes vivir Falta de ilusión ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir mejor ¿Qué podrías aprender? María la entra, ¿dónde no va? No da María la cae sin levantar María la entra, ¿dónde no va? No da María la cae sin levantar María la entra, ¿dónde no va? No da María la cae sin levantar María la entra, ¿dónde no va? No da María la cae sin levantar María la entra, ¿dónde no va? No da María la entra, ¿dónde no va? No va? No va María la entra, ¿dónde no va? No va